Soy como una vieja mala, desde los 20 y pico ya. La gente que me quiere, mis amigos y eso, ya saben que no pueden esperar nada bueno y amable de mí, entonces me quieren igual. Hacendosa. ¿Y sos actriz en tu vida? Yo diría que no, que no actúo. A veces me dicen dejá de actuar. Porque, pero sí, sí. Objetiva. Quiero dar fe que la televisión es una crueldad. Yo soy una señorita, señora. Sí, gracias, sí. Que peso sin este embarazo, 49 kilos. Cuando me ven por la calle por ahí me dicen, ay, pero mira que flaquita que sos. Dejá. No sos gorda. Inflexible. No me puedo limpar las uñas, ni hacer nada de las uñas. Me da... Las manos no me las hice nunca, ni dejaría que nadie me las agarre. Cordial. Hola, chicas. Espero que les guste la nota. Hoy se enfrenta al verdadero falso... Paola Fernanda Pao Barrientos. Gracias por venir. Buenas, buenas. Vamos al verdadero ahí. ¿Acá? Muchisita. Un caos. Fernanda, ¿por qué, Fernanda? Muy pequeñita, muy pequeñita. No, uno cincuenta, no tanto. Bueno, primero que, obviamente, lo que queremos saber es tu opinión sobre esto de André, aunque se bajaron de los Martín Fierro, la Ginase. Entonces, quiero saber todo tu opinión, el chismerío, todo esa verdad, la verdad, ¿qué pasó? Bueno, parece... Bien, la decisión de André. Bien. ¿Y quién le va a contestar a la nata ahora? No sé, igual yo tampoco soy tan locuajo. Para contestar, prefiero no ir. Que se arregle otro. Sí, al otro día estar tranquilo en mi casa. ¿Sabes lo que puede? No te llame en todos los medios. Sí, claro, claro. Y uno, además, que a mí siempre me viene el rapto de lucidez tarde. Que a los dos meses tenía unas respuestas, y unos agradecimientos para hacer, pero bueno, ya había pasado dos meses. Y supongo que este año pasaría lo mismo. Así que... ¿Preparada para el verdadero o falso? No. Bueno, ese es el tipo de gente que queremos. Es verdad que había una parte de mi personal, el hijo La Soledad, se llamaba. Sí. En la cual tenías que salir a la calle, y en una oportunidad, mientras esperabas para volver a entrar al teatro, se te acerca un travesti para decirte, vos siempre parás en esta esquina. Buena onda. Hola. Sí, sí. Fue ahí en el teatro anfitrión, en Calle Oscura. Sí, llovía. Me acosó un vestido negro así, está muy maquillada, escotado. Y llovía, yo me iba con un paragüite y me quedaba esperando en la esquinita unos diez minutos hasta volver. Y sí, pasó un travesti, me charlaba. Yo en un momento pensé, digo, ¿y por ahí se enoja que yo le estoy trabajando en la misma esquina y esto termina muy mal? Y bueno, pero sí. Así fue. Lo compartimos, compartimos la esquina unos diez minutos. Es verdad que tenés un severo problema para el reconocimiento de rostros. Y en una oportunidad fuiste a un casamiento increíblemente, no fuiste capaz de darte cuenta quién era la novia. Es más que de rostro porque estaba vestida de... ¿De la ropa? ¿De la ropa? Una incapacidad más que para el rostro. De ver la situación. ¿Qué fue el casamiento? Contanos. No, unos amigos, amigos de mi marido que se casaban, yo los conocía a pocos y hacía el casamiento en la casa, ella vestía de blanco, llego. Hola, ¿qué tal? Paola, me presento. Nati. Hola, ¿qué tal, Nati? La novia. Ay, felicitaciones. No me enorgullece. Es verdad que cada vez que hay una fiesta en el canal, te le pese a tu marido en papel a tu casa con fotos de Yankelevich para que no te olvides de su cara. Muy triste. Me pasó que, sí, por ahí hay gente que me la presenta más de una o dos veces y yo no retengo la información y antes del estreno del programa... Me imagino cuando te dicen, ¿te acordás en tal... vos... ni en pedo. Y a veces... Ah, sí, muy bien. ¿Te acordás que estuvimos en Tucumán? ¿Te acordás los tres meses de tu obra en Tucumán? No, pero... Sí, sí, bueno, pasa. Mi marido me bajó una foto de Tomás para que lo reconozca cuando presentamos el programa. Lo hice, pero bueno, trato de mejorar. Y ya con él hay una dinámica, como en una situación, reunión social, qué sé yo, estoy saludando a alguien y ya se da cuenta que miro perdido, que no sé. Entonces él llega, claro, se saluda, hola, ¿qué tal, Conrado? ¿De dónde se conocen? Y empieza a sacarle información. Soy tu compañero de tira, hola. Sí, sí. Sí. Es verdad que en tu adolescencia te divertías teniendo remeras, siempre utilizando la misma técnica. Anilina, agua y té en hebras. Hasta que un bendito día se te ocurrió leer las instrucciones y recién ahí supiste que lo que había que poner era una cucharadita de té de anilina. ¿Cómo quedaban esas remeras, por Dios? No eran remeras así. Es peor, es peor porque siempre leía las instrucciones, no es que no las había leído. Las leía y decía, dos cucharaditas de té de anilina. Y yo compraba anilina y compraba té. ¡Ey! Y después la tenía que enjuagar mucho, la ropa, para sacarle la sebe. ¿Vos tenés hijos? ¿Cuántos tenés? Dos, dos hijos. Chicos, no se enfermen nunca. ¡Fucking nunca! Mamá, dame... No, la palabra mamá, dame es preferible dormir con fiebre. Mesita. Gracias. ¿Es verdad que en una función de un tranvía llamado deseo, arruinaste una escena de alto contenido dramático? No. Porque te tentaste fuertemente al ver que Diego Peretti casi se cae al piso. ¿Qué? No. No. ¡No! ¡Falso! ¡Falso! No, no me reí. Lo pude... No nos miramos nunca más, desde ahí, hasta que terminó la obra, que faltaban como 40 minutos, no nos miramos más y no nos reímos, a fuerza de voluntad. Pero cómo fue que te lo hice yo. Y era un momento donde Diego, la cena, una escena muy tensa, gran contenido dramático, y Peretti estaba ahí con el plato de comida que pegaba un golpe y rompía todo y a partir de eso se generaba una situación y se estaba haciendo el malo y se le fue la silla para atrás y empezó a hacer así. ¿Viste cuando vos ves ese segundo instante de trastabillar que el honor se te... Sí, sí, sí. La dignidad se te... Desparramada. Y lo vi así, como lo siento, desesperadito, de agarrarse por desde la mesa y no llegaba. Y no sé cómo hizo, para no caerse, pero con Erika fue... Quedarnos así hasta que terminó la función. Pero no me reí. Creo que nunca tuve una tentada así remontable en escena, en teatro. Nunca te pasó. Es verdad que cuando hacías, hacía muy poco que salías con tu marido, él manifestó estar en contra de las cirugías estéticas y vos le confesaste que te habías operado las orejas. ¿Las orejas? Porque al nacer las tenías en punta. No. Y recién muchos años después, en la sala de parto, le revelaste que era mentira. No, claro. Era mentira. Y ahora estoy por romper bolsa. Dios, padre. Pero son cosas que, escuchadas así, son tan... muy pelotudas, me da vergüenza. No es pelotudo, está hablando de una mujer realmente... Sí, lo engañé durante muchos años, sí. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo de las orejas? No sé, se me ocurrió en el momento. Porque tengo una amiga que se operó las orejas y se ve que en ese momento me acordé de eso y se lo conté como... me olvidé que le había hecho esa confesión falsa. Y cuando estaba por nacer nuestro primer hijo, pensando cómo iba a ser, si tenía esto, lo otro, qué sé yo, me dice, mirá si nací con las orejas como vos. Años después. Ah, bueno. Ah, no, era mentira. Yo me había olvidado. No, no, sostuvo. Es que los hombres nos quedamos con esa idea. Es que decimos, a ver si todavía... Y después... Emoción, esto es emoción, señores. Esto es emoción, está llorando Karina Raulín en la casa. Esto es emocionante, realmente. Y aparte porque ella no reconoce que es el marido en este momento. ¡Ay, boludo! Es él. Yo creo que le van a hacer de sumo, pues es igual a Timmy, pero bueno. Bueno, ¿cómo fue esto? ¿Por qué en contra de las cirugías? Es un statement así... Sí, genérico, tampoco. Fue una charla trivial, pero ese dato quedó, yo me la imaginaba con las orejas paleta y quedó la imagen. Se te vino un esposa a la cabeza. No, no, más un mad. Ah, mad. A Newman. A Newman. Y quedó ahí, bueno. Y después, cuando reapareció la confesión, yo dije, me mintió. Después dije, no, ella actúa. Ella es actriz, no miente. No, te mentí. Sí, y te lo creíste durante años. Años, sí, sí. Igual a veces me despierto sobresaltado a la noche diciendo, no, 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 no. Justo, te paso para que lo hablemos. Es verdad que más de una persona cree que estás casada con el chico de la policía del banco y en varias oportunidades te han acusado de ser infiel al encontrarte con él. Puedes decir que sos uno que está en la cola del banco. No, viste que la televisión es como más verdad que la realidad, que la vida misma. Y voy caminando con él, con nuestros hijos, con la bolsa de los barcos. Es verdad que estás casada con él, que son de verdad pareja con el actor. Yo lo hago así con el bebé. Sí, sí. Es verdad, pasa eso. Lo que pasa es que también con Gonzalo nos pasó que nuestros hijos, por casualidad, van juntos a fútbol, van al mismo colegio. Entonces compartimos mucha situación social que presta también para la confusión. Que ayuda a la confusión, claro. Sí, sí. Es verdad que te enamoraste, Darín, y dejaste la obra. Ah, no, perdón. ¿Queremos show? ¿Lo vas? Tenemos un video. ¿Estás preparado para el Queremos Show? ¿Nuestra presentación la tenemos todavía? ¿Qué es eso? ¿Cómo que es esto? Ya se olvidó, no importa. Féanlo. Sí, sí, sí. Este es el ranking del Queremos Show 2015. Habiendo dejado a Horacio Pagani, el chino Darín, Campi, Sebastián De Caro y Nazarena en el olvido, veamos cómo quedó nuestro podio. En el tercer puesto y desplazando a Gastón Sofriti, Robertito Funes Ugarte y sus... Movimientos Pélvicos Cachaquesco. Sí, sí, sí. Permaneciendo en el segundo puesto de nuestro ranking, Silvina Luna y su maestría en artes dramáticos centroamericanos. Yo no tengo tiempo que perder. Una vez vi una película donde el protagonista decía que había que vivir deprisa y morir joven. Que esa era la receta para no envejecer ante ese tiempo. Y yo no quiero ser vieja. No vas a ser vieja. Y sí, 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 sí. Llegamos al campeón en la cima del podio y adueñándose por 11 semanas consecutivas del puesto número 1. Los superhéroes recargados de Esteban Proll. Y ahora sí, la pregunta del millón, lo que todos quieren saber. ¿Se atreverá Paola Borrientos a cometer un atentado contra su propia reputación? Queremos, bueno, señores, queremos show, queremos show. ¿Qué estás preparada o qué te sentís capacitada para poder hacer? Ay, qué cosa. Lo de Silvina Luna, pero lo que había hecho antes. Eso sé hacer. Ah, mirá. ¿Qué era lo que sabría hacer? Lo de los viñedos. ¿Lo de la botella? Lo de los viñedos. ¿Lo de los viñedos? ¿Eso sabrías hacer? Con menos atributos, pero lo sé hacer. Pero bueno, con uva chinche, pero bueno, che. No, sí, están pocas cosas. No. Yo, te bailo un poco tango, te bailaba cuando eras joven. ¿Serías capaz de bailar con Jami y te enseñarle a bailar tango? No, yo no, yo no, yo no, yo no. Por eso yo, ¿serías capaz de enseñarle dos pasos aunque sea? Si hubiese un vidrio, te hago una... Gracias, pero no... ¿Sabes? ¿Puedes bailar tango con Jami? Me enseñar a bailar con dos pasos, o sea. Ella te lleva, ella te lleva. No, él me lleva. ¿O él qué es bolsa? Karina Rabolini justo estuvo bailando tanto. Bueno. Dale también. Intentalo, a ver. Mira el cuerpo de Jami, ¿cómo se encorva? Se nota, se nota. Se nota. Se nota. Debo confesar, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Camington. La chenita para Rientas. Es muy difícil para una mujer bailar tango con un hombre que no lo hace. Pero te agradezco la intención. La verdad, a mí lo que me encanta es que nosotros como argentinos miramos y decimos, che, está muy bien. No, nada. Tenemos ni la menor razón. No, no, yo sí. Sabemos que hacen como que van para allá, pero de golpe se arrepienten. Van para allá, pero de golpe se arrepienten. Hablemos de esto que tiene que ver con el, nos confunden con otra persona. Que uno a veces los toma para bien, a veces mal. A veces dice, pero la puta madre, ¿por qué? No sé. Porque a vos, por ejemplo, infinidad de veces te paran por la calle para felicitarte por tu trabajo en Casados con Hijos. Te la confunden con Eric Carrillo. Sí, o por la película. Ah, ya vengo a la película con mi mujer. Qué, ah, eres la mejor. Ahora, ¿vos te ves parecida? No, a mí me resulta difícil verme. O sea, puedo darme cuenta. ¿Por qué la gente te confunde? No, no, puedo darme cuenta que tenemos ciertas cosas similares. Pero yo la veo a ella bella, delicada. No, no, no. No me reconozco. Pero de hecho, en un tranvía llamado BCO nos hacían hermanas. Éramos hermanas, claro. Sí, sí. ¿Quién era Blanche? Ella. Ella, toda delicia. Sí. Cucú. ¿Viste? Bueno, era Blanche. Ella era Blanche. Siempre esa. La mejor escena. ¿Y cómo lo vivís? Es como, no sé, es raro. No, no, todo bien. Me pasa que no sé a veces en el momento cómo actuar para no herir susceptibilidad de la persona que te lo está diciendo, que te lo está diciendo con tanta alegría de haberme encontrado que generalmente no le digo que no soy yo. No. Y sí. ¿Qué le voy a decir? No, no, no soy. No. Claro. No lo confundo con Repeto. Se sigue hasta el final. Se firma autógrafo. Saca C. Pero me di cuenta que era por la doble T. O sea, Repeto, Petinato. La gente dice, en casa, Repeto, o Chao, Pergolini. No sé. Claro. Se confunden con gente así. Veo todo tu programa, Pergolini. No podemos ver la cuenta bancaria. A ver si tengo la misma cuenta. Muchísimas gracias, Cristina. A usted. Se deseó todo lo que es. Si no recuerda esta cara, no importa. No es la más importante. Muchísimas gracias a todos, Camiton. Gracias a todos, de verdad. Es viernes. Si van a hacer una cagada hoy a la noche, duerman hasta tarde. El sábado hay que dormir como hasta las 5 o 6 de la tarde. Te levantás, te preguntan y decís, ¿por qué no me voy? ¡Fuck it, fuck it!